Ordenada interrupción, señor Iván Ruiz, debemos saber en qué consiste la misma, le favor. Sí, nos llegó la información de que en el aeropuerto de Newark, aquí en el aeropuerto de Newark, Estados Unidos, se acaba de producir un incendio hace breve tiempo, donde decenas de vehículos, alrededor de casi 10 vehículos o más, se incendiaron, todavía no tienen la explicación del motivo de cómo genera este siniestro y que ha generado todo ese incendio y esa humareda. La información hasta ahora es que no han suspendido los vuelos, pese a que el humo está en toda el área, pero no hay suspensión de vuelo aún. Es extraño, Ruskin, porque ante el fuerte frío, el frente polar frío que hay en Estados Unidos, se produjo un incendio en medio de esas temperaturas. O sea que habrá que abrir una investigación, sí, así que vamos a darle seguimiento, si tenemos otra información, actualización de esta noticia, pues la haremos saber. Esto es Al Minuto en el Show del Mediodía.